hola hola chicas bienvenidas a MagdaTips el vídeo que les traigo el día de hoy es de 7 looks de primavera para 7 días de la semana espero les guste llega el domingo y automáticamente con un resoplido nuestra mente recuerda que al día siguiente comienza la semana de nuevo la rutina aparece y el despertador vuelve a funcionar para convertirse en la banda sonora de nuestro comienzo de día cuál es el conjunto ideal para cada día de la semana miremos algunas opciones que posiblemente les guste look de lunes vestido camisero llega el lunes y para alegrarnos el comienzo de la semana escogemos una opción sencilla que nos sienta bien a todas y que además es tendencia el vestido camisero elegante para ir a la oficina y también para salir con las amigas look de martes que tal una falda midi otra opción perfecta para levantarse un martes con muchas ganas de salir es un look compuesto con una falda midi estampada un estilismo perfecto para la primavera si hace mucho calor lo combinamos con una blusa ligera y si bajan las temperaturas con un conjunto de puntos look de miércoles total look llega la mitad de la semana para ello proponemos un estilismo clásico que no pasa de moda un traje total look bueno chicas gracias por visitar mi canal recuerden ver la segunda parte de este vídeo las quiero suscríbanse suscríbanse denle like bye bye no 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 ¡Gracias!